¿Cuál es la cuestión de los intereses de los jerarcas de esas religiones? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, todo el mundo da por hecho que Jesús no habló de la reencarnación y que solo hay una vida. Y la única referencia que tienen los que defienden esta postura es un texto de un libro que no se sabe ni quién escribió, no es de los evangelios, y que dice, está escrito o está dicho que solo hay una vida y después el juicio o algo así. Y claro, ni lo dijo Jesús, o sea, ni siquiera está puesto que lo dijera Jesús y está en un libro que no se sabe quién lo ha escrito y no es un evangelio. Y por el otro lado tenemos referencias en los evangelios canónicos en los que de forma indirecta sí que hay una referencia a la reencarnación. Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús sobre Juan el Bautista, él dice que Juan el Bautista es Elías, el profeta Elías, que ha vuelto. Yo creo que, de hecho, él mismo tiene dudas de que la gente le vaya a creer. Y si queréis creerlo, Juan es el profeta Elías, que había de venir. Quien tenga oídos que oiga o algo así, dice. Ya de por sí, ya solo con ese hecho, para mí está haciendo referencia a la reencarnación. Pero luego hay otra conversación con Nicodemo, a referencia de algo que está predicando Jesús, donde Nicodemo le pregunta que si realmente... porque Jesús insiste en que eso es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo entiende que se refiere a la reencarnación porque le dice, pues acaso puede volver una persona al vientre de su madre y volver a nacer, algo así. O sea, claramente haciendo referencia a la reencarnación. O sea, que él no entiende otra explicación, como hace la iglesia, que intenta darle a esto una interpretación diferente. Pero es que si investigas un poco en la historia de cómo se va elaborando lo que es el credo cristiano y cuáles son las escrituras, pues te vas dando cuenta que realmente sí que hay pruebas de que Jesús habló de la reencarnación que fueron eliminadas a partir de la conversión del cristianismo, o sea, de que el imperio romano se convierte al cristianismo, ¿no? A partir del emperador Constantino. Y que si no hay evidencias es porque las han borrado, no porque no existiera, sino porque las han eliminado a conciencia. Porque a pesar de que la gente piensa que, y tienen su derecho, ¿no?, de que las escrituras son la palabra de Dios porque se lo han repetido una y millones de veces cuando eran niños, históricamente se sabe que las escrituras se van conformando a lo largo del tiempo. De hecho, ninguno de los evangelios se escribe durante la vida ni de Jesús ni de los apóstoles, sino que van recogiéndose después de mucho tiempo de las historias orales que se van transmitiendo, ¿no? Y entonces, pues hay multitud de escritos y en algún momento alguien determina cuáles valen y cuáles no valen. O sea, cuáles entran dentro del dogma y cuáles no. Entonces, hubo una gran persecución para eliminar todos aquellos escritos que hablaban de la reencarnación. Entonces, lo que pasa es que la gente no quiere indagar en la historia y no quiere reconocer esto, ¿no? Pero el cristianismo hablaba de la reencarnación, en el judaísmo también hay pruebas. De hecho, Jesús era judío. O sea, el cristianismo aparece después de Jesús. Entonces, para mí Jesús habló de la reencarnación, los esenios conocían la reencarnación. En religiones antiguas también se conocía, pero es un tema que molesta a los que quieren controlar el mundo, ¿no? Porque si al final tu salvación no depende de ninguna institución, de ninguna jerarquía, sino que eres tú con tus propios actos, vida tras vida, el que determina cuál va a ser tu destino, pues qué poder tienen ellos sobre ti. O sea, porque la base de su poder reside en que ellos se creen o te hacen creer que son imprescindibles para tu salvación, ¿no? Y ahí es cuando tú inviertes tu dinero en ellos, ¿no? Pero si la salvación depende de ti mismo, pues toda esa jerarquía prácticamente pierde su razón de ser, ¿no? Entonces, para mí ha habido un intento de borrar todo eso por un interés puramente de dominación, ¿no? Económico y de dominación. Y el que quiera indagar, de hecho, también hay algún evangelio apócrifo que habla sobre estas conversaciones, incluso más extensamente de la predicación de Jesús y, por ejemplo, la conversación de Nicodemo. Hay una versión de esta conversación, digamos, extendida, donde no se han efectuado recortes y donde se entiende claramente que Jesús está hablando de la reencarnación y donde se ve exactamente dónde han metido los cortes para quitar la idea, aunque residualmente todavía está ahí, ¿no? Entonces, claro, todos estos evangelios, pues, están como en peligro de extinción, ¿no? De hecho, este evangelio, pues, siempre ha estado el que lo descubrió, siempre ha tenido mucho miedo de que cayera en manos de gente que, pues, lo sacara de en medio, ¿no? Que eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando se descubren manuscritos antiguos, pues, siempre está la Fundación Rockefeller o gente poderosa ahí siempre metida para que no se filtre nada, que no interese que se sepan, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué tanto interés en controlar la información del pasado? Pues, porque a lo mejor se descubre el pastel y que no se han ocultado muchas cosas y se pierde toda esa fuerza, ¿no?, que tiene el discurso de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Si resulta que se descubren escritos que contradicen esa idea, pues, todo esto se caería como un castillo de naipes. ¡No, no, no! Gracias.